Este mundo lo voy a abrir Por tu honor quiero vivir ¡Viva España, viva Rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva el brazo de España! ¡Ven, emérito, el instituto! ¡Guarda piel de España entera! ¡Que llevas en tu bandera! ¡Elema de Padre o no! ¡Por glorificar el nombre que el gran alma da de tierra! ¡Con tu sangre no me creerá! ¡Albordamos tu brazo! ¡Vivor, firmeza y constancia! ¡Valor, infor de la gloria! ¡Amor, realza y arrogancia! ¡Ideal, estudioso! ¡Viva España, viva Rey! ¡Viva! ¡Viva la tierra! ¡La patria goja de calma! ¡Con tu, con tu, canta en la tierra! ¡Ella y nosotros tu bendito! ¡Que te adotó gloria a ti! ¡Viva España, viva Rey! ¡Viva el orden y la Rey! ¡Viva Plata, la Guardia de Inés!